Si yo me quedo aquí, seguiría siempre igual tu amor por mí. Por eso me voy, no te olvidaré, lo sé mi amor, tu recuerdo, yo guardaré. Y yo siempre te amaré, siempre te amaré. Y yo, tú, 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 tú. En mi pasado estás tú. Es lo que me llevo de ti. Dime adiós sin llorar. Este amor hoy me duele más que a ti. Y yo siempre te amaré. Y yo siempre te amaré. Y yo siempre te amaré. Y que tengas todo lo que soñaste ayer. Que deseo amor, felicidad. Que ante todo encuentres el amor. Y yo siempre te amaré. 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 Es un dolor que oramai Tú lo sabes E por nosotros una larga Y en la sonridera Latiando un filenso Estoy hablando de filenso ¿Dónde se va? Se no es filenso ¿Cómo se va? De tenerlo con sé Dime, sé Dime que Forse creeré si tú Oh, filenso ¿Dónde se va? Se no es Persi en la scia Di una historia que va via Y adoro i alberi Di quest'alma fragile Y adoro i alberi ¿Cómo se va? Se no es filenso ¿Cómo se va? Se no es filenso ¿Dónde se va? Se no es filenso Forse creeré si tú Oh, filenso ¿Dónde se va? Se no es filenso ¿Dónde se va? Se no es filenso ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? Se no es filenso ¿Dónde se va? Se no es filenso ¿Dónde se va?